Y nos vamos con la banda Río Hermoso hasta Huétamo, Michoacán Ánimo, familia Ramos Saucedo ¡Eso! Es nativa de Huétamo, pero rarigre en tu samba Ella es Margarita Ramos, hembra de mucha elegancia Mujer de gran corazón, que a la gente da confianza Maestra de profesión, de este hermoso municipio Las juntas y la colonia, de mi canto son testigos El salite y el huacaz, saben por qué se los digo Emprendedor Atenas Para generar empleo Regalos para los niños, y el apoyo para los abuelos Siempre dispuesta a ayudar, ese es su mayor anhelo El aprecio y el respeto, Margarita se ha ganado Una mujer de palabra, cuando se ha necesitado Querida y muy respetada, en los lugares que he estado A Margarita le gusta, conservar las tradiciones Los eventos culturales, es una de sus pasiones Con sus bailes calentanos, hace latir corazones De tu samba hasta hueltamos De paloma, de ida y vuelta Dile a la familia Ramos, que a Margarita la aprecian Y del pueblo de tu samba, es persona predilecta Música Música Música